Esta Eurocopa bastante, ¿eh? Bueno, bastante. Jugado minutos. BKES. Una auténtica leyenda, papá. Un orgullo. BKES y WOLF. Este público de Valencia, solo falta una cosa. Ha jugado un poco. Sí, ha jugado. Vamos con el primero, ¿no? Con los actuales campeones, dominadores, el rival a batir desde la capital. ¡Fuerte ruido para Eredi! ¡Hostia, el puto BKES, tú! Qué grande. ¡En la doble! ¡Hala, gol! ¡Corce! Ese micro va duro. ¡Dominador de la jungla! ¡Serser! BKES presentando a Serse. La vida es histórica. La vida es histórica. Ya ha hecho varias presentaciones, no lo había visto. ¡Serser tú! ¡Oh, yes! Ese micro va duro de pelotillas. Buen equipo, Eredix, ¿eh? Buen equipo, Eredix, ¿eh? Oye, ¿dónde está ese aplauso y ese ruido para ellos? Oye, BK, faltan los rivales, ¿eh? Faltan los rivales. Oye, ¿quién falta? Cuéntame algo. Falta un equipo que ha hecho cambios, pero las fiestas… BKES es muy bueno, eh, tíos. … han encajado muy, muy bien. Son buenos, ¿eh? ¡Díselo! Me gusta, ¿eh? ¡Muy, muy bueno! ¡Díselo! ¡Desde Madrid! ¡Movistar! ¡Gol! Wolk también lo hace muy bien. Mis en en hay BKES es buena dupla, sí. Wolk lo hace muy bien también, el cabrón, ¿eh? Desde el top leeeey, Martí… … en todo el micro. El meca está ni más, literal, ¿eh? No, te lo están presentando mal. Rrrrrrr… Ha dicho Marky y Anthony Shane Curry. Bueno, cosas que pasan. Cosas del directo. ¡Oh! ¡El terror de la junta, Maxi! Ahí está Maximiliano, Maxi Martínez. ¡Y en la top lane! Ahora sí que va Marky, locuras. Cómo mola los eventos presenciales. ¡Dobre por dos para la fiesta del portidazo! ¿Dónde está Marco? ¿Marcos? ¿Doloñeta? Pues probablemente de vacaciones, en fin de... El hermano de Nisqy. Are you ready? Tío, cómo mola el puto BKS, el cabrón. ¡Olé! ¡Olé! ¡Locura, locura, locura! ¿Tendré Kilimfi? ¡Vamos a salir aquí en Valencia! Estamos en una jornada de pase regular, Champi, pero esto parece... La verdad, qué buen ambiente en Valencia. Me ha sorprendido mucho, eh. De repente, aquí en Noamn Valencia con el público y también con la presentación de... Gente, voy a pedir Kilimfi, ¿vale? Aunque sea colado Rooks, a Marky lo han presentado dos veces... Bueno... Sí, son cosas que pasan. Pero ahí están... ¡Que todo el mundo lo conoce! ...de Movistar, Koi. Y estoy seguro de que a los cinco, chavales, los habéis visto bastante. Vienen los dos equipos empatados a ocho victorias, mellado. Los dos equipos a la caza de los líderes. Rambut, que viene de tres tropiezos en la última semana. El Barça-Ice porque hay jornadas... Vale. Hay jornadas que pierden contra... He pedido Kilimfi, chavales. A ver si lo tengo por ahí. ...que lleva Rebel, perdón, fue contra el Barça. Veremos qué tal en presenciar el Barça con esos tres jugadores... ¡Hola, Jason! Gracias, papu. Muchas ganas de ver cómo se apoyan al público. ...contra Ukan, que también tiene a los ex de Koi, que son muy queridos. A ver si hay Kilimfi por ahí. ...por lo tanto, este partido haría que te acercases a una de ser líder de la Superliga. Y otra cosa, Champions... Sí, el que gane se pone segundo. ...Movistar, Koi ganó en la ida, por lo que ganar ahora... Les ganamos en el enfrentamiento directo. Le ganamos a Lettix en la ida, es cierto. Yo estaba de hecho en México. Yo estaba de hecho en México, es verdad. ...ha aumentado a cambio del formato que los tres primeros equipos de Superliga, aunque va a ser esto en Play-offs... ...a ver... ...cómo está la clasificación. ...desde el cuarto, quinto y sexto, van a tener también opciones. El Movistar, Koi contra Eretix, siempre es un partido interesante. Superliga... ...por estar igualados en la clasificación, lo es más todavía. El que gane se pone segundo, sí. Empatado con el Barça, a una del líder. Y además, nosotros le sacaríamos a Eretix una victoria más el enfrentamiento directo, dos. ...por parte de Movistar, Koi también. Mola. ...de los Eretix en un partido donde los dos equipos vienen, yo creo que un equipo muy igualado puede ganar. Chavales, qué segunda semana he hecho de entrenos, eh, tíos. ...ah, bye bye. Os quiero compartir un poquito lo que como. Estoy preparando el vídeo para subirlo esta noche. Ah, estoy en modo toro brutal, tíos. O sea, me importa tanto ahora mismo yo mismo que es que el resto me la suda a otro nivel. Os lo digo en serio, tío. Os lo digo de verdad, eh. O sea, voy a Twitter, tío. Me inmolo, tío. Me meten 900 citados y me la suda. Salgo a la calle, un tío me caga en la cabeza. Es que me da igual, tíos. O sea, ahora mismo estoy con esto que... ...que es que estoy demasiado centrado en esta mierda, tíos. Pero demasiado centrado. Vale, tengo clean fit, eh. A ver. A ver. Ok. Ok. Vamos, España. Se nos ponen el que sea. Contra el que sea, sí, Tomás. No sé quién prefiero, la verdad. Qué grande eres, Iván. No sé quién prefiero. Elegir estas cosas es una mierda. Tiberetics lado azul. Nosotros que somos lado rojo. Se van a quedar con Tristana y Diana. Nosotros, Tire y Korki. Eh… Han… Uf, esa respuesta de Diana da un poquito de miedo. La verdad, Skarner, que se queda abierto hasta la tercera rotación. Sorprendente. Asset Real e Ivern que están fuera. No sé si vosotros también estáis viendo mal la pantalla, pero a veces me aparece algún pantallazo y nosotros nos quedamos con Kassante. Bueno, tradeo de tanques. No me parece nada mal tampoco el tradear Kassante por Skarner. Es verdad que Skarner está absolutamente roto y creo que es un campeón que te abre muchas posibilidades a hacer engage, a saltar muros, a flanquear y demás, pero es verdad que tú te quedas con Kassante, que creo que es un tradeo bastante decente. De hecho, digamos que es bastante igualado, ¿no? Este draft en el sentido de un jungla P para Eretics. Es verdad que es un jungla P con bastante engage, un jungla P para nosotros, más de limpiar los campamentos y después de hacer un poquito daño más prolongado, que a Skarner le viene mal. Y dos AD carries en medio. A mí me gusta más Tristana que Korki, tengo que decir. Creo que también porque con Korki tengo traumas de la LEC probablemente. A veces los traumas que tenemos creo que nos afectan a la hora de valorar un campeón aunque esté muy bien, porque es verdad que Korki creo que es uno de los mejores campeones del parche. Jin que se va a quedar fuera. Afelios y Jin también se van a quedar fuera. Nos vamos a banear por nuestra parte y vamos a ver cuál es el último baneo de Team Eretics, porque nos tocará piquear a nosotros. A ver cuál hacemos gol, me están diciendo en el chat. Aunque bueno, solamente lo ha puesto Rafa. Rafa deja de trolear, cabrón. Nosotros vamos a quedar con Zeri como AD Carry. Nos ha funcionado bastante bien Zeri, por cierto, estos últimos partidos. Yo creo que es uno de los picks de confort para Zay Carry. Traeando muchos picks, ¿eh? La verdad que cada uno se está quedando con una cosa. Nos quedamos con Zeri, pero es que está Caixa Abierta, que también es una de las mejores tiradoras del parche. Y ahora queda cerrarlo con el support. Tienen a Nautilus abierto, pero si piqueas Nautilus, nosotros vamos, Braum. Last pick del lado rojo para el support. Qué cosa más curiosa. No me parece mal. Ni menos en un evento presencial, creo que el hecho de que Rooks pueda counterpiquear y sentirse cómodo para nosotros puede ser clave. Así que vamos a ver qué acaba piqueando Eretics. Si haces Nautilus, va a ser Braum. Elijas lo que elijas, creo que va a haber respuesta. No está a lista, disponible. Así que Whiting se lo está pensando, pero va a ser, mira, va a ser Leona. Bueno, pues Rooks puede ser mismamente Braum. Es verdad que la línea con Zeri quizás no es súper ilusionante. Puede ser Nautilus también. Y, bueno, combatimos el fuego con fuego. O mira, el fuego con fuego y el fuego puede ser Rel. No me parece mal. Support de engage contra support de engage y a tomar por culo, ¿no? Puede ser Nautilus, puede ser Rel. O algo más defensivo, podría ser Braum. Va a ser Rel finalmente para Rooks. ¿Qué tiene? ¿Mejor Rel o Nautilus? Yo creo que quizás mejor con Nautilus. También lo ha jugado más. Pero Rel también la está jugando mucho últimamente. Bueno, ha sido un draft súper igualado realmente. Si os fijáis, tanque contra tanque. Jungla P contra Jungla P. Dos AD carries en medio y dos de los AD carries más fuertes del parche. Uno para cada equipo. O sea, parece un mirror match pero con diferentes campeones porque obviamente no es la quinta partida del LCK de hace 12 años. Alistar que estaba baneado, que alguno le decía en el chat que puede ser uno de los mejores campeones de Rooks. Así que Alistar estaba fuera, ¿no? Pero bueno, Nautilus, Rel, Leona, en fin. Por ahí pueden ir los tiros. Así que vamos a ver qué tal. Nos va en este partido presencial que están jugando en Valencia, en el OUN de Valencia. Antiguamente creo que conoció como Dreamhack. No sé si es que no se puede decir ahora Dreamhack, pero bueno, creo que antes era lo que era la Dreamhack, que ahora lo han cambiado el nombre y lo han reconvertido un poquito. Creo que yo no escucho al público. Me cago en la puta que me parió. Gente, ¿queréis escuchar al público? Igual merece la pena escuchar al público, ¿no? Voy a meterme en el streaming oficial, tú. Porque aquí creo que no tengo público. Yo lo directo precisamente. Sí, mola. La ida Movistar Koi. Por lo que los Eretics tienen... Mola, mola, va. Aunque escúchame yado, no me importa tampoco. En el valoral no hacemos, va. No vamos a ser tiquismiquis, no me parece mal. Estará ahí muy cerca, ¿no? Tanto de Movistar Koi como también de... Así escuchamos un poquito. De hecho, voy a poner un poquito alto, ¿eh? Y es la primera diana de Cersei en este split, así que vamos a ver cómo se le da. Vale. Porque va a sacar ese campeón por primera vez durante este split en el presencial. Justo lo estamos viendo aquí en pantalla. Cersei. Cersei. No sé, la LEC. Ahora ya lo tenemos olvidado porque pasó mucho tiempo. Pero, hostia, ha sido un gran jungla, de la mejor liga europea. El señor Cersei. Una leyenda de Unicorns of Love. De hecho, ha jugado los Mundiales y la LEC no la ha ganado, pero ha jugado probablemente finales en su día. El señor Cersei y semifinales. La madre que lo parió. Este lleva toda la puta vida jugando. Bueno, señores, vamos. Victoria clave. Nos pondríamos segundos a la espera de lo que haga el Barça y con una victoria de ventaja sobre el Etics, que realmente serían dos porque tendríamos el duelo directo ganado. Les ganamos en la ida y les podríamos ganar en la vuelta. Por cierto, hablando de chistes y con tantos chistes, ayer nuestro equipo de VCT le ganó Navi 2-0. La vida, señores, es increíble. Nuestro equipo de VCT ha llegado 2-0. Vamos, 3-6. Y si llegamos a ganar a Gentlemates, tendríamos bastantes o como mínimo algunas opciones de play-off. Es acojonante, macho. De verdad que la vida es surrealista. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 3-5. Tenemos un 0.9% de opciones, si no me equivoco. Y bueno, a jugar contra el Etics y a acabar la temporada. Pero oye, me alegro por los chavales. Al final han dado la cara. Ganamos el otro día 2-0 a Giants y hemos ganado a Navi 2-0. Oye, 3-5 la temporada. Obviamente es mala, pero por lo menos estamos ganando partidos, estamos compitiendo y borrándonos un poco esa fama de meme, que también, hostia, hace unos meses era como juego contra Koi. 3-0 en Valorant. Bueno, ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto. Ahora es verdad que el equipo está compitiendo. Obviamente lejos de poder ganar la VCT, pero por lo menos estamos ahí, en la guerra contra los de abajo. Que es importante. Bueno, Navi en teoría es un equipo de arriba, pero ahora creo que está totalmente destruido. Lo que le hemos hecho a Navi en Valorant, ¿qué cojones es? Le hemos ganado creo que tres veces ya a Navi o cuatro. No entiendo nada. Natos Vincere. Se nos dan bien los ucranianos. O sea, es acojonante. 3 de 4 le hemos ganado a Navi. En Valorant, eh. Es increíble. O sea, no tiene sentido. O sea, en Valorant, en Liga Internacional, hemos ganado 10 partidos y tres han sido a Navi. No tiene sentido. Bueno, señores, ahí vamos a la grisa del invocador. Y atención, porque estamos jugando contra Seath. Mola. Y nuestro jungla se llama Banderas. O sea, es Antonio Banderas, nuestro top laner. Es del partido anterior, señores. Calma. Sí, sí, calma. Nuestro support no es Steve Nash. Me encantaría. Giants contra Wassones. Steve Nash, eh. Steve Nash, que por cierto, no tiene anillo, ¿verdad, gente? Qué curioso lo de Steve Nash. No tiene anillo Steve Nash, no tiene anillo tampoco Chris Paul, no tiene anillo tampoco Tracy McGrady, no tiene anillo tampoco Allen Iverson, no tiene anillo tampoco Carmelo Anthony, no tiene anillo tampoco Amar Stude Mayer, Derrick Rose, James Harden, no tiene anillo, Russell Westbrook, no tiene anillo. Bueno, estamos haciendo un podcast de la NBA de colgados del oro ahora mismo, raro. Tampoco tiene ningún anillo Michael Jordan, correcto. No, Michael Jordan no. Iba a ganar un anillo Michael Jordan y... Y le ganó en el último minuto un triple de... De Arigeli y de Adri Contreras, creo. Fue una putada, lo tuvo hoy, ganado. Bueno, pues se ha empezado el partido. Estamos en el minuto dos, señores, de este viernes, 5 de julio, donde España ha ganado a Alemania en la Eurocopa y la selección española ha hecho historia entrando en semifinales y pudiendo ser la primera selección de toda la historia que gane 4 Eurocopas superando a Alemania. He tirado de este dato de memoria, pero confío en que es real. ¿Sabes? De estos datos que tienes en la cabeza que dices yo creo que es real porque me fío de mi memoria. ¿Sabes? Estas cosas está mejor chequearlas antes de decirlas. Pero a veces dices confío en mí mismo. ¿Qué cojones? Me tiro a la piscina. Pero sí, sí. Al 99% creo que lo que he dicho es real. Pero bueno, quedan dos partidos más. Martes, 9 de la noche. Intercambio en medio. Cuidado, cuidado con Random que pierde bastante vida. Activa la metralleta al abuelo. Sertus que ha ganado el tradeo. Tradeos duros de Tristán al principio del partido. Es verdad que Random cuenta con una poción. Está llegando Maxi Maximiliano por la espalda. Quiere gankear a Sertus. Debería ser difícil. Tiene el salto disponible y además Corki no tiene prácticamente mana. Va a romper esa piña de visión. Creo que a Maxi la han visto. Correcto, la han visto. Están viendo a Maxi. Cersei lo sabe. Y Cersei se mueve. Sabe Eretics que está Maxi. ¿Pero Sertus se va a comer el banque igual o qué? Bueno, no se va a comer simplemente una planta. La activación del Cometa Arcano. A Maxi lo estaban viendo. Así que saben a dónde está yendo Maxi ahora mismo. Me imagino que nos imaginamos dónde está Cersei porque no ha aparecido Diana y tiene el carrejo de la parte inferior. Ten cuidado Random porque esto es un overest bastante de pelotas. Sé que quieres pusear la oleada pero tienes a Diana cerca. Estás sin maná y estás jodido. Bien, has puseado la oleada. Por favor, vete. Gracias. Y Maxi se ha llevado el cangrejo. Vamos arriba. Vamos a por Carlsen. Está jodido. Es Karner. Zira molesta. Zira molesta mucho. Va a flashear. Flashea. Se va a librar. La es buena. ¡Mirá! Maximiliano. Maxi, qué bueno eres. Mira que Carlsen lo hacía bien esperando y esperando y esperando para flashear. Pero la primera sangre se la lleva Maxi que además no ha tenido que flashear. Le mataba finalmente con la E, si no me equivoco. Daño suficiente que tenía Zira. Buen knock-up de Marky. Gran tradeo de Marky antes de que llegue Zira porque si no llega a sacar ese tradeo Marky evidentemente no hubiéramos matado a Skarner en la vida. Así que este toque tiene teleport. Va a volver a línea pero la gran noticia es que la primera sangre es gratis. Es decir, no hemos gastado ningún flash y él lo ha hecho cosa que debería darle bastante ventaja a Marky en esta fase de línea. Random, se pone a tradar en medio. No te comas más bombas por favor que si no tenemos un problema. Random, que ahora está bien en esa calle central. Han gastado los dos el teleport. Se va a comer la bomba de Fulfur. También las metralletas. Qué bonito el abuelo cómo pega que todavía se acuerda de cómo pegaba la metralleta. Saca esa chapa de Koi que algunos se preguntan y cómo se puede conseguir. De ninguna manera. Clasificamos, está en el LoL porque en el servidor de torneos está todo. Y ahí vamos a ver a Marky que la W era buena de Cira. El knock-up también. Esas plantas que le estaban haciendo daño y aquí vamos a ver cómo finalmente rematan con la E. Qué bien, el root de Max. Impresionante, impresionante esa E. Yo creo que si la E no lo hubiera matado en la vida, esa E de Cira clave para meter el root y para meter el daño. Ay, cómo me gusta ver a Random dominando en medio antes de que tenga los cohetes. Los cohetes que son súper necesarios para Korky para poder tener obviamente toda la capacidad de tradeo posible. Si los cohetes, Korky, es bastante difícil que te pueda ganar algún tradeo e incluso también te facilita el poder pushear. Aunque es verdad que si los cohetes, ya con la bomba del forfuro y la metralleta, el cabrón del abuelo te gana algún tradeo, pero ahí lo veis. Ya tiene el pack completo. Ahora va metiendo zambombazos de vez en cuando. Esta skin que es rara, cuanto menos. No habría que analizar mucho el pasado de Korky porque es un abuelo con barba que va montado en un avión y tira bombas. Hostias. Cuidado, Korky. Abuelo, por favor, no hables. No hables en la arena de Nochevieja que la vas a liar. Si hay carry que está pusheando el carril inferior, bueno, más que bombas tira cohetazos, ¿no? Más que bombas. Bueno, también tiene bombas. Es que te mete el pack completo. Lo de Korky es acojonante. O sea, le mete bomba de fósforo, cohete y metralleta. Hostia, que es la pasiva. No, la pasiva una apuñalada. Hostia, Korky. Los Kevin se están cayendo. Maxi, que los quiere pelear. Level 5 para Diana, level 5 para Maxi. Se lo va a quedar Maximiliano. Sube a level 6. Está tremendo Maxi. Vamos a por serse. Que tenga que flashear, por favor. Que tenga que flashear, por favor. La ulti es buena de Cira. Maxi le quiere dar la E. Se la ha dado. Viene con todo. Casante. Madre mía, Maxi. Madre mía, Maxi. Madre mía, Maxi, que claro lo tenía. Dice, que no, no, que lo quiera matar. ¡Hostias! Random, me cago en tu puta madre. Salta Sertus. Salta Sertus. Lo tenía claro Maxi. No, no ha dicho que quiero que se muera. Muy importante sacar esa kill en Diana, sobre todo porque le hemos quitado el flash. Es muy importante sacarle el flash a Diana porque ahora va a subir a level 6 y ya tiene capacidad de gankeo. Cosa que ahora tiene, pero en menor medida, evidentemente. Y esa es impresionante. Atención a Marki, que flashea. Viene el imparable. Y dice, pues también te tiro la ulti, me sudo la polla. Y Marki se va. Impresionante, Maxi. Marki que ha empezado muy bien la partida. Ah, no se ha llevado aquí, por cierto. Hostia, se le ha quedado Zira. Me representa, me sirve 2-0 para Zira. Pensaba que se le había llevado Casante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas de la vida. Maxi que está a level 6. La Boldain también va a subir a level 6. Y se hay carri diciendo, qué alegría es ver a mis compañeros yendo bien en la partida. Porque yo lo que quiero es escalar y escalar y escalar. Level 6 para Marcos Dolañeta. Vamos a ver. ¿Qué pasa en medio? Kevins 2-1. Maxi level 7. Maximiliano level 7. Qué barbaridad. Y va a recuperar la ultimate. No demasiado. Esa ultimate que parecía que la había tirado un poco al aire, pero todo loco. Madre mía, como está random en medio. Le está metiendo a Sertus casi 20 minions. Ojo el nivel de random, eh. El nivel del randomizador es para tenerlo en cuenta y para decir cuidado con este tío que sabe cosas. El otro día también a Vaka le pegó una paliza brutal y además, curiosamente, con el matchup al revés. Es decir, él iba con Tristana y Vaka con Corki y el que ganó el matchup fue random con Tristana. Hostia, esto ya empieza a ser una cuestión incluso de manos o de ser muy dominador en el uno contra uno. Porque si random te gana con Tristana a Corki y luego él le gana con Corki a Tristana, ¿qué cojones está pasando? Pero bueno, la verdad que está jugando muy bien. No vayas a ver lo que es random, que es un tío bastante mal de la cabeza que toma algunas acciones y algunas decisiones que podríamos considerarlas como este tío está zumbado de la cabeza. Rux, que está en medio. Maxi va a subir al 8 con el bufo azul. Le va a meter un nivel entero a Cersei que acaba de subir al 7. Calma. De verdad, eh. Tal y como está Cira, señores, tengamos calma y a jugar alrededor de las plantas. ¿No ha subido al 8? Pues creo que le debe quedar menos de un campamento. ¿Ves? Va a subir al 8 Maxi que está 700 de euro por delante. Tenemos a Casante bien en la partida. Marki, por favor, aguanta. Marki, por favor, aguanta que es clave. ¡Hostias! ¡Qué tocada de polla! Sí, mirad la barra de experiencia, gente de Maxi. Quitos la cama. Literalmente, no es que le quede un campamento, le queda menos. Ahora me la han quitao. O Cersei o Carlsen. Sí, Cersei. Ahí están andando. Muy bien. Midor arriba, gente, con una setup buen escalado, Corki, Cersei, buen engage, Rel, te puede seguir Casante. Zira no hace engage, pero digamos que vale para todo. ¿Ya está? Buena, level 6. Me gusta el combo. Es bueno. Pegadle, pegadle, pegadle. Me gusta, me representa. Bien, fuera. Vale. Me representa. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Marquí, vete. Joder, qué asco de campeón, coño. Cuidado. No, está muerto, ¿no? Corre, corre, corre. Tiene destello Carlsen. Vamos a ver si lo quemas. Hostias. ¡Ah! Qué asco, tío. Joder. Qué asco, coño. ¡Ah! Qué asco de campeón, coño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué asco, coño! Bueno, lo ha hecho bien Carlsen, las cosas como son, pero joder, parece que lleva hacks, coño. Putada la solo kill a Marquí. No tenía el flash. Evidentemente, con flash hubiera sobrevivido. Primer dragón para nuestro equipo, eso sí. Y una putada en haber matado a Whiting en medio. Ha flasheado, aguantado el burst. Rooks no ha flasheado, por cierto. Pensaba que sí. Solo ha gastado Ulti Knight. Eso es una buena noticia, porque Leona podría caer en la próxima jugada. ¡Ay, qué putada! ¡Ay, la solo kill de top! No ha venido a cuento de nada. ¡Qué asco de a Skarner! ¡Oh! ¡Qué putada! Vuelve Marquí al INE. No tenía ni TP ni flash. ¡Qué putada! La han matado en un buen momento. Va a pillar esta oleada, por lo menos. Bueno, algo es algo. Tiene el primer ítem terminado. Va a subir al level 9. Bueno, Marquí ahora estará mejor. Recupera TP y flash. ¡Ay, qué putada! ¡Oh! Bueno, no pasa nada. Cosas que pasan. En final, Skarner tiene mucho potencial de matar en uno contra uno. Y Máxima tiene flash. En la Boulding no hemos visto mucha acción. Limpiando. Ya. En la calle central, Gorky. No la han forzado ni el limpiado. Limpiando toda la oleada. Gorky, que limpia y que limpia y que limpia. El de arriba entre dos campeones que dan auténtica vergüenza, la verdad. Sí, sí. Marquí que se va. Y no sabes quién va a ganar. Ya, es verdad. Y a ver qué está pasando en la Boulding. De momento, nada. Va a recuperar la UTI Rux. Eso es importantísimo. Sí. Level 8 para Jack Spectra. Limpiando a Marquí. O sea, limpiando la oleada, random. Con la bomba de fósforo. Con los cohetazos. Yo no. Limpiando tranquilamente, random en medio. Escala, escala y escala, por favor, random. El randomizador. Ya no hay ningún objetivo en la partida, realmente. El dragón ya ha caído. Los Kevins que van a salir. Que son importantes, pero relativamente. O sea, estaría bien, evidentemente, que no acumulen cinco. Pero que tampoco son superdeterminantes. Bueno, tienen a Tristana. Sí, la verdad que molaría que no tuviesen muchos Kevins. Sí. Con Tristana da perecilla, la verdad que sí. Tiene la UTI Rux. Va a recuperar de Cholli Gnayt. Importante. Importante en las peleas. Seguimos un poquito por delante en el marcador de oro. No mucho. Y sobre todo, el primer dragón que lo tenemos terminado. Que ya lo tenemos. Perfecto. Esto es nuestro. Vale. Bien. Ya tenemos dos Kevins. Me sirve. Me sirve. Teleport Bot. Vale. Cuatro Kevins para nosotros. Vale, no nos quedamos nosotros. Importante que nos tenga Tristana, eh. Tristana con Kevins puede ser muy jodida. Van a divear Bot. Por favor, vete. Van a divear Bot. Y lo sabemos. Cuidado, Rux. Tienes la W. Te van a incorporar. Ulti. Nah, te han pillado la rotación. Qué putada. Mira que lo sabíamos, que podían ir a Bot. Ah, qué putada. Placas se la lleva igualmente, Tristana. Sí. Aquí va el TP y se ha llevado placas. Bueno, dos, ¿no? Puede tener más. ¿Marquien problemas? Tiene ulti. Buena ulti. Buena llamarada. Buena ulti. No, pero no lo va a matar. Está tanqueando otro. Ah, qué putada. Lo han hecho bien ahora. Está tanqueando otro. Tiene que bajarse ahí, carry, ¿no? Y otra placa más. No. No, los Kevins no han sido worth it para nada. No, no, no. Ha sido. Los Kevins han sido un castigo durísimo. No. Chequea la hierba. Está en el arbusto random que se va adelantando. Chequea la hierba, por favor. No, no, no. Los Kevins han sido dramáticos. Los Kevins han sido dramáticos. Aquí la putada es que nos han pillado la rotación para Bot. Esta rotación, yo creo que es… Joder, se podía intuir que estaban ahí. La verdad. Qué putada. Ah, Rooks muerto y luego muere Marky. Y Sycarry no ha podido bajar a Bot porque está solo. Qué putada. Claro. Claro. Joder, la verdad es que lo han matado, eh, tío. Lo han diviado con los dos cojones, eh. Y luego Whiteyck no ha dejado de tanquear. Qué putada. Ha sido muy worth it esto para el Eretics. Nos hemos sacrificado mucho por los Kevins. Entiendo que los Kevins tienen importancia, sobre todo con Tristana, pero obviamente la kill en Rooks sobraba y la de Marky incluso también. Pero bueno, seguimos en el partido. O sea, no podemos hacer nada más. Ya está. Hay que levantarse y seguir jugando. Es una gran putada la pillada Rooks. Pero bueno, estamos a mil de oro realmente. Para mí es muy importante, eh, tener los Kevins, eh. Ya digo, eh. Con Tristana me parece algo determinante, pero claro, hemos sacrificado demasiadas cosas. Sycarry que tiene el primer ítem terminado. No lo tiene Jack Spectra. A ver si podemos llegar antes al Dragón Infernal, aunque todavía queda bastante para el Dragón Infernal. Quedan 50 segundos. Arriba Marky, que ahora debería estar cómodo, pero no tiene TP. Tampoco lo tiene Skarner, que lo va a recuperar. Qué putada. Estamos mal en cuanto a TPs, eh. Estamos mal en cuanto a TPs. El TP de Marky a Bot ha sido una putada gorda. Si hay engage, hay que hacer engage, porque el Dragón ahora es gratis. Quien se muera nos regala el Dragón. No, no, Marky no. ¿Alguien le tiene que ayudar? ¿Alguien le tiene que ayudar? ¿Podemos jugar esto? ¿No? Uf, madre mía, vaya paliza que acaban de pegar. Uf, durísimo esto, eh. Uf, durísimo esto, eh. Uf, muy dura esta jugada. Qué buena jugada derecha. Que viene encazado a Marky para transicionar el focus en Maxi. Y es que justo antes de esta jugada iba a comentar. Y una cosa que me preocupa es que aunque la Zira tenga la ulti para defenderse… Sí, coincido con Champi. Sí. No va a haber nadie que le descienda ya. Uf, muy mala jugada. Me ha sorprendido esa jugada, además, porque nos daba la sensación de que podíamos reaccionar incluso. De hecho, parecía un momento que era mal en Gage. Miradlo, eh. O sea, han cazado a Marky y una vez Marky ha sobrevivido he dicho que podemos ganar esto. Mirad. Marky tiene el unstoppable, se va para atrás, tiene la ulti, Zira a Tira… Bueno, es que han cazado a Marky. Es que ha cazado a Skarner con Flash y no estaba Rooks en la pelea. Claro, ahí lo que molaría es si está Rooks con Zira, pueden hacer la cadena de Zed, pero es que Rooks no estaba. Qué putada, eh. Porque ha habido un momento que digo, hostia, que Marky sobrevive y está Zira viva, pero es verdad que Skarner ha reventado a Zira. Sí. Si Skarner flashea y revienta a Zira, nos hemos quedado sin Zira. Primera torreta para Carlsen y nosotros con el dragón. Alma tecnoquímica, ¿no? La de siempre, de Océano. Vaya pedazo de mierda. Cuidado, eh. Cuidado ese carry. Yo creo que no hay cazada, ¿no? Random bot, Tristana baja, nos tenemos que ordenar, Heraldo en medio y Skarner a base. Estamos tres. Estamos tres arriba. Pua, Marky sigue level 10. ¿Qué cojones está pasando? No, se queda. Yo creo que solamente es golpe, ¿no? De torre. Vale, perfecto. Bien. Vale, Marky está quedando muy por detrás. Ay, qué putada. Mira que había empezado bien la partida, eh. Qué putada. Estamos en el partido, eh. Son 3.000 de oro jodienda de las grandes. La verdad, 3.000 de oro. Qué darle valor a nuestros dos dragones. También de manera individual, que pueden tener algo de valor, pero... ¡Buf! Mucho déficit ahora mismo. Sobre todo en la top lane. También ya expectra con ventaja. Va. A escalar. Hay que escalar, pero tenemos que tener cuidado, con que no nos hagan más sangre. ¿Sabéis? Necesitamos coordinarnos bien, con Cira, 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 ahora mismo, sobre todo en cuanto a experiencia. Sí, sí. SayCarri, limpiando la oleada de medio. Si te da el knock-up de Cira, en mitad de la ultima, te lo corta. Es cierto que... Limpiándose a Icarri y el ward. Se va. Corki se va para bot. Va a limpiar la oleada. Qué raro que pase. Y va a limpiar el tribus. No va a dar la vuelta. A ver, cuidado. Un poco igual, sí, sí. Bien. Estamos bien ahora. No hay peligro de dragones, no hay heraldo. Cuidado. Vamos a ir uno para uno en la bodrines. Cuidado. Hostias. Madre mía. Cuidado, Cersei. Cersei es un peligro, eh. Cersei ha dado miedo de pelotas. Mira que han empezado bien, eh. Pero... Nooo. Madre de Dios. Nooo. Nooo. Uf, el combo... Uf, el combo de Diana Caixa es la polla, eh. No, no, no. El combo es buenísimo. Maxi está muerto. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. No me lo puedo creer, no. Yo sí me lo creo. Y torre de medio. Ah, jeez. Esto en el chat es GG Panic de manual. Buah. Nada, nada, nada. Nada, nada. Buah. Nada, 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 nada. Out, 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 out. Out total. Nada, 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 nada. Buah. Nos dos podemos comer ese flanco en la vida, por favor. Hombre, no, por favor. Hostia puta, no me jodas. Ese flanqueo es de primero de LoL, tío. Sí. Es muy bueno el combo de Diana Caixa, por cierto. Me gusta mucho. Y esto es justo lo que hablábamos. La E para defenderse. Ahora va a tirar la ulti también. Sí. No, pero bueno, es que da igual. Si es que encima ni siquiera estamos peleando. Lo que yo no entiendo, estaban pingando. O sea, me refiero, da igual el contexto de la pelea. Si el contexto de la pelea es Diana, está a Mele de Zira y ya la ha matado. O sea, en ese contexto vamos a perder siempre. Da igual lo que haga Skarner, da igual lo que hagan todos. Nada, nada, nada. GG Panic de manual. GG Panic de manual. Sí. Está jugando una partida más fácil. Draft Gap, no lo sé. Diana Caixa mola, eh. Zeri no puede jugar la partida. Me da la sensación, eh. Por las dos mini peleas que ha habido en las dos sidecarry. A ver, aquí se ha comido el flanqueo de cara. Nada, nada, nada. Esto es injugable. Me cago en su puta madre. A ver, que se puede confiar en el milagro, pero es muy difícil. La bola de nieve de Diana por delante es muy abusiva. Ya lo veréis. Es muy, muy coñazo esto. Bueno, random va bien, pero... O sea, qué lástima, con lo bien que hemos empezado el partido. No hemos aprovechado en ningún momento a Real, ¿verdad? Ha sido curioso. Por eso os decía lo de Nautilus. Es verdad que también con Real a Rooks le ha ido muy bien, pero no hemos sabido jugar bien en torno a Real y tal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ni que... No, Heretics no son invencibles, pero por contexto la partida está jodido. 6.000 de oro por detrás y ellos tienen una setup de bola de nieve muy agresiva. Diana por delante, de todas las que la hayáis jugado, con una Kaisa también tan por delante, es muy difícil de jugar. A la mínima que Diana te pueda hacer engage, es muy difícil de impedir. Va con Leona y con Kaisa. Es una bola de nieve muy agresiva. O sea, tenemos que jugarlo... Pues no lo sé. Pixel perfecto, esquivar alguna habilidad, algo. Algo, la verdad. Porque es que si no... O sea, si Diana te engancha, has perdido. Ya habéis visto lo que le hace a Sheikarri. También es verdad que se lo ha comido de cara. O sea, ese engage ha sido jodido porque no tenemos controlado el bufo azul y nos lo hemos comido de cara. Pero bueno, si me cojamos Korki, perdemos ya. Aunque no sea culpa de Korki. Aquí Korki no tiene ningún tipo de culpa. Un posible alma y un dragón de forma aislada tampoco me parece ninguna locura. Bueno, vamos a ver, gente, si podemos aferrarnos a un... Yo más que por la diferencia de oro, la veo por la setup de Heretics. La veo una setup que por delante es súper abusiva. Pero abusiva a nivel absurdo. De Diana Salta se acabó. Pero bueno, vamos a confiar. Sheikarri... Hostia, cuidado, eh. No, 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 no. Si hacemos esto ya sí que es imposible. Uf, Rooks, menos mal. Ha esquivado la ulti. No. A ver, va por Jack Spectra. Sheikarri... No. No, 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 no. Tiene muchísima diferencia de ítems. Demasiada diferencia de ítems. Bueno, demasiada diferencia de ítems. Vara explosiva y toma amplificador. Encima tenía el flash. Me ha parecido bien, lo que ha hecho Sheikarri. Me ha gustado, eh. Me ha gustado, eh. Creo que cuando estás en esta situación de... de... tan desesperada, me gusta hacer jugadas agresivas. Al equipo le ha dado un poco igual, ¿no? O sea, ha hecho ese uno contra uno Sheikarri. Tampoco ha habido mucha reacción. Creo que nadie tenía rango para hacer nada, ¿no? Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Qué putada, eh. ¿Por qué no partido para ponerse segundo y está siendo un partido horripilante? Encima, hemos empezado bien, que es lo más duro de todo. Iba súper bien la partida, pero... Ha habido dos engage que han sentenciado. A partir de los Kevins ha pasado todo, ¿no? Los Kevins hemos tenido un mal tradeo, dos malas peleas, Dragón, Heraldo... Lo típico, bola de nieve. Bola de nieve. Además, la jugada pierde por dos porque la torre de Bot va a caer. Fijaos en Skarner, esa torre la tira a Eretik porque ya de por sí la rotación de Movistar Koy es mala. Cazan a Ruz. Ya está bien la W y en el directo están cazando de nuevo, pero esta vez para Marquez podría ser Nacho para Eretik, ¿eh? Cazen, que quiere entrar. Madre de Dios. Mirad el engage, chavales. ¡Qué buena ulti! ¡Qué bien va random! Ah, pues que ya que Spectra mata a todos. Ah, estamos jodidos. Había... Es sorprendente porque para lo bien que lo ha hecho Eretik, nos hemos defendido bien de la pelea. Que por primera vez estaba random en la pelea, ¿eh? Pero bueno, Nasr para Eretik. Es muy, muy difícil ganar la seta por delante. Muy, muy, muy difícil. O sea, hemos sido mucho peores en el día de hoy. Qué putada, eh, la verdad. Qué queréis que os diga, macho. Para un evento que hace la LVP, a pedazo de mierdón. Pero bueno, jugamos mañana, ¿no? Algo es algo. A las 2 de la tarde. Yo no estoy en casa. Vamos, güey. Qué putada. Era un partido importante. Como diría Skyeng, con tres ítems ganamos. Mirad, eh. Mirad la seta de Eretik por delante. Qué putísima locura es. Y aún así, ¿cómo se nota el efecto Corki, eh? Ahí estaba Corki en la pelea, el cabronazo, eh. Bueno, a mí ahora me parece bien todo lo que hagamos porque el partido ya lo hemos perdido. Ahora tenemos que ir a la desesperada. Bien, me parece bien. Bueno, ha salido mal. Sí da igual. Si ya el partido está perdido, esto ya es un show de… Esto ya es un show match de Eretik, ¿sabes? A mí cualquier cosa ya me sirve. A ver, no podemos matar a nadie, ¿no? Es que no, no tenemos daño para nadie. Sí, pero esto queda muy espectacular para el evento y tal y le da hype a los casters y eso. Pero a mí me parece bien lo que estamos haciendo, ¿sabes? O sea, ahora parece que nos estamos cagando encima, pero verdaderamente no. Nos hemos cagado encima hace 10 minutos. Ahora no. ¿Entendéis el concepto? ¿Sabes? O sea, nos hemos cagado encima hace 15 minutos. Ahora ya da igual. O sea, ahora ya todo lo que hagamos está bien porque hemos perdido, entonces hacemos locuras para intentar rascar cosas. O sea, no... Ahora no me parece mal todo lo que hagamos. Lo que hemos hecho mal ha sido Kevins, pelea de antes y todo eso, ¿sabes? Ahora ya da igual. Pero bueno. Qué putada, ¿eh, macho? Para un evento que hay. Es que sobre todo es que no ha habido nada de emoción. Me cago en la puta. Menos mal que haga en España, por lo menos tú. Y ha hiberto directo para 20 minutos. Esbo 1, chavales. Es que es temporada regular, ¿eh? Claro, claro. La gente como ha visto un evento igual se pensaba que eran play-offs, pero no, no. Es una temporada regular pero como la final de la LVP no tiene evento, pues han decidido hacerlo en temporada regular, ¿sabes? Por eso da pena que sea tan rápido. Pero bueno, mal partido. No hay mucho más. No, no, es que no. No podemos matar a nadie. Como diría Skyne, aquí si fuéramos bien, ganaríamos. Bueno, 22. Vaya paliza, ¿eh? Duro, ¿eh? Hostias. Hay que... Hostias, duro, ¿eh? Pero bueno, BOW 1, gente, es lo que hay. Ha sido un espectáculo... Hostia, 22. Duro, ¿eh? Vaya mapa me llevó. Acabamos de vivir. Menos mal, que full crew ha fallado un cabezazo. ... de ambas organizaciones. Duro, ¿eh? Estompeada bestial. Bueno. 8-5, gente, a seguir. No hay mucho más. Acabamos de perder una oportunidad de oro para ser segundos. Eh... Y lo que hay que hacer es meternos en playoff. Obviamente los playoff los tenemos casi asegurados. Me imagino que necesitaremos para playoff una victoria más. Si es que la necesitamos. Pero... Uf, qué putada, macho. ¿No? Nos hemos quedado un poco...